¿Qué es la ley de etiquetado frontal? La ley de etiquetado frontal, que es la ley de promoción de la alimentación saludable, brinda una herramienta clara para tener información si aquellos productos que son desde mínimamente procesados hasta ultraprocesados tienen un exceso de sodio, de grasas totales o grasas saturadas, calorías o azúcar y a su vez advertencia si contiene cafeína o edulcorantes para que no sean consumidos por niños o niñas. Está en su máxima implementación, esto significa que estamos viendo ya estos productos en góndolas y nos da la información disponible para tomar las decisiones en relación a promocionar esta alimentación saludable. A su vez también regula el tema de publicidad, aquellos productos que tienen sellos no pueden tener leyendas como que es like o como que es saludable o tampoco promocionar su consumo en niños o niñas o adolescentes. También tenemos un trabajo conjunto con educación porque estos productos no pueden estar disponibles en los kioscos o en los comedores de las escuelas y también en las compras del Estado. Así que es una ley muy abarcativa pero que tiene sobre todo como objetivo el derecho a una alimentación mucho más saludable y así poder prevenir sobre todo estas enfermedades no transmisibles como son diabetes, hipertensión y así poder tener una mejor alimentación desde niños hasta adultos. Gracias. 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 Gracias.